¿Qué es un fideicomisario de residuo? En muchas ocasiones, desde despacho, cuando nos cuentan las voluntades que tienen los clientes a la hora de otorgar testamento, y consiste en lo siguiente. Yo en el testamento puedo determinar que un heredero, ya sea forzoso o ya sea de libre disposición, es decir, un tercero que no tenga nada que ver con mi familia, que no sea hijos o no sean padres, un heredero que no es forzoso, quien quiera vaya a recibir esos bienes por herencia. Los bienes que yo le voy a dejar por el testamento pueden ser, para ponernos el caso, un coche, una casa y una cuenta bancaria. Y yo designo que esa persona lo va a recibir por vía hereditaria a través de mi testamento. Pero yo no quiero que esa persona, el heredero, cuando él fallezca, reciban esos bienes que yo le he dejado por herencia, sus herederos, sus hijos. ¿Por qué me llevo mal o por qué no me apetece? Y entonces aquí entra la figura del fideicomisario de residuo, que es que cuando esta persona fallezca, es decir, cuando el heredero a quien yo le dejo los bienes fallezca, si esos bienes siguen existiendo a fecha de su fallecimiento, sigue teniendo el piso, sigue teniendo el coche o sigue teniendo la cuenta bancaria con el dinero que yo le he dado, pasen a quien yo diga, no a quien diga su testamento, es decir, a sus hijos, sino yo puedo dejar dicho que cuando esta persona fallezca, pasen los bienes a un amigo de la infancia, por ejemplo. Así se establece la figura del fideicomisario de residuo.